El último reducto de libertad se encuentra en la diferencia en lo que nos hace únicos, la posibilidad de tener criterios y sensaciones propias. George Orwell asistió al auge de los totalitarismos, consciente de la aniquilación brutal del que se salía del rebaño. Escribió algunas de las historias más reveladoras sobre los peligros del control excesivo sobre los individuos. La grandeza de su obra reside en que puede aplicarse no sólo a ciertos sistemas políticos, sino a cualquier tipo de poder que coacciona. La visión de Orwell pronto fue llevada al cine. 1984, con su gran hermano al frente, fue versionada en 1956. Nosotros hoy veremos la película rodada en el año que da título a la obra, con un gran hermano más avanzado tecnológicamente, pero con su esencia intacta. Todo lo ve, todo lo controla y te está observando. ¡Gracias! 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 El Callejón de las Maravillas es un programa en el que lo vemos todo y queremos saberlo todo. No se preocupen, del buen cine solo, ¿eh? No somos como el gran hermano de George Orwell, la película que vamos a ver hoy, 1984. Una de las versiones cinematográficas que se han hecho de la gran obra de este escritor británico, y para comentarla, pues, unos colaboradores conocidos por todos. Por el gran hermano también, creo. Seguro que si ya no controla a todos. javier espinosa tal regular sólo vaya por dios por esto de la vigilancia constante también 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 hay más causas ya ahondaremos a ver arancha o teo cómo estás buenas tardes aquí nos taparemos un poquito que no nos vea demasiado el gran hermano nos escuchará o sea eso sí no tenemos escapatoria y josé maría soria cómo estás muy bien y buenas noches bueno todos ellos que no lo he dicho son miembros del cine club mariana de talavera de la reina os soléis sentir observados nuestra vida cotidiana creo que hoy en día es inevitable sentirse observado aparte cuando salís en la tele bueno claro el precio de la fama ya sabes con estos aparatitos tan inteligentes que tenemos todos ahora y que pagamos de nuestro bolsillo hacemos el trabajo divinamente claro es que estás esta idea de george orwell que también plasmo estas ideas que plasmo en la novela sirven para cuando la escribió en el 49 en el 84 y ahora mismo en el siglo 21 pero bueno de eso ya hablaremos cuando veamos la película pero antes toca recomendarla como siempre javier bueno si a través de ver la película motivamos leerla la novela que yo la recomiendo también pues es un trabajo bien hecho porque da mucho que pensar en todos los sentidos de la libertad de individual de los gobiernos da mucho para pensar arancha pues estoy de acuerdo con javier yo creo que sobre todo la virtud de esta película es que muchas veces creo que es muy muy difícil pensar en la adaptación de una novela al cine hay novelas que son más cinematográficas por decirlo de alguna manera y algunas como ésta que tienen un componente más de pensamiento de filosofía etcétera creo que es un es una tarea muy arriesgada y muy valiente el tratar de llevarlas al cine a veces claro se tienen que centrar un poco en la trama más o menos más no sé por decirlo de alguna manera más animada más pero yo creo que sí que apunta a tantas cosas la película que como decía javier luego te quedan ganas de leer la novela y tampoco te defrauda la película como para decir hoy qué disgusto me lleva o no creo que va al meollo a la trama más importante pero que al mismo tiempo transmite a veces con escenas también un tanto angustiosas que te hacen sentir como si estuvieras ahí cómo se tiene que sentir la gente que vive en esta sociedad con lo cual creo que está que es una película muy digna y que merece la pena verla bueno pues sí ya que estamos aquí la vamos a ver no por primera vez todos los que estamos aquí ya la hemos visto alguna vez es verdad que es una película muy interesante y además con una curiosidad de futuro bueno en el primer plano van a entender un poco a lo que me refiero con esto del futuro decías el año 49 cuando escribió orwell la novela 34 años después 35 se hace la película porque se realizó en el mismo año de 1984 y han pasado otros 34 años 35 ahora que estamos aquí y veremos si muchas de las cosas que intuí hace 70 años pues no están hoy vigentes o puede que estén hoy vigentes no que haya ese ese punto de vista tan adelantado a su tiempo en el momento de escribir en la novela para bien o para mal quiere decir es una predicción novelística claro lo curioso si es que se le puede decir así es que cuando se hizo la película en el año del título de novela y en ese tiempo que se anticipaba en la escritura pues esa situación pudiera hacerse paralela a algo de lo que existe a día de hoy no que por cual no se fue tan lejos digamos en su tiempo se quedó en 1984 pero claro él no ha podido llegar hasta aquí nosotros sí y tenemos la perspectiva que lógicamente se ha perdido que es la que todos los espectadores van a tener la oportunidad de lo que decía javier de comparar y de ver todas esas situaciones y ver hasta qué punto era una predicción o era una fantasía o bueno realmente tenía una gran visión aún una intuición fin no es la única novela obviamente que hace esas elucubraciones sobre el futuro hay otras también muchas de películas sobre ella pero bueno la que nos ocupa hoy les va a interesar decía mi compañera arancha en el cine club el otro día presentando una de nuestras películas siempre terminamos como se pueden imaginar al final de nuestras presentaciones pues solemos decir que les guste la película o que la disfruten y ella se cortaba un poco el otro día porque era una película un poco dura que poníamos en el cine club de historia y decía no me atrevo a decirles que la disfruten te acuerdas sí sí pero realmente la película es alma mater que está muy reciente sobre una situación en siria y ella decía la película quizá el calificativo no sea hoy propicio decir que la disfruten pero realmente es una película necesaria y es una película interesante pues quizá valga para hoy también no quizá no sea una película para disfrutar en el sentido de pasárselo muy bien pero realmente es una película muy interesante muy necesaria desde nuestro punto de vista hoy 2019 que tenemos ocasión de mirar hacia atrás y intuir quizá hacia adelante no cuando vean el primer plano de la película se entiende un poco lo que intento de contarles bueno que va a ser un poco en plan también regreso al futuro no es que vamos a hacer hoy bueno pues vamos a ver ya 1984 acabamos de regresar del futuro hemos visto 1984 una película de michael radford basada en la gran novela de george orwell del mismo título decíais al principio creo que era javier que nos iba a dar que pensar que al menos había que verla para porque nos iba a dar mucho que pensar precisamente lo que intentan evitar los dirigentes de este de este mundo de esta sociedad en este partido de este partido único tanto la novela como la película te podrá gustar ser mejor o peor pero te deja unos días a ver por lo menos tocado y no tengo que pensar que no te atreves ni a coger el teléfono móvil tanto pero no pero y sobre todo lo contra historias que somos la gente que a lo mejor somos como muy ferozos de nuestra intimidad y lo estamos colgando todos días en redes sobre todo la generación joven que un gran hermano dice es un programa de televisión yo soy es que se refería al gran hermano al jefe del partido que de que te observaba todo está en tu propia casa y realmente no estamos muy lejos en otro sentido claro no tenemos un partido único no nos vigila el dirigente del partido vigilan muchas empresas que quieres saber qué te gusta qué haces dónde vas dónde vienes bueno aquí empresas pero en china por ejemplo podemos decir que hay un partido lo único no a lo mejor a la manera orwelliana pero no sigue que el regimen es así en Corea del Norte pero existe pero existe en todas partes no podemos ponernos muy exquisitos por vivir en una democracia no y además históricamente está claro que eso es igual que dice javier que hoy en día se sigue sufriendo en muchos sitios está claro que se ha sufrido también y no hasta en sitios muy cercanos a nosotros incluso a lo mejor nosotros mismos hasta hace no mucho tiempo no hay una escena en la película que a mí me bueno una escena un momento en la película que me parece muy conmovedor no cuando están los dos esperando en la cárcel el antiguo compañero y él no y el antiguo compañero dice me ha denunciado mi propia hija menos mal que ya se ha dado cuenta de lo mal que yo estaba actuando y tal bueno es que sólo hemos oído estamos hartos de oírlo de la Stasi del denuncia a tu vecino de es que desgraciadamente bueno no solamente de la Stasi claro de todos los regímenes dictatoriales y es que es eso y yo no sé hasta qué punto hoy en día que nos que bueno que nos consideramos muy libres no estamos cada vez eso más más controlados por todo bueno por otro tipo de poderes quizá económicos pero bueno de momentos en el mundo las democracias liberales todavía podemos decir al menos lo que lo que pensamos medianamente habrá que plantearse si lo que pensamos es lo que que nos piensan que a lo mejor es una espiral en la medida que consigo que pienses lo que yo quiero que piense por me da igual que lo piense efectivamente piensa lo que quieres que lo que eres libre de pensar lo que yo quiero exactamente entonces estamos de acuerdo exactamente sí claro la tecnología lógicamente que no para de avanzar pues da otras herramientas no facilita a ese gran hermano si es que existe en algún lugar que aún no habrá seguramente pues quizá lo tiene más fácil desde el punto de vista el tecnológico o de medios que lo tuviera ese gran hermano que nos presenta orwell en su novela lógicamente él cuenta con los elementos que conocería en el año en que le está escribiendo insisto aunque se anticipe en el tiempo e invente cosas no o imagine cosas pero ahora en el tiempo actual pues no necesitas imaginar muchas cosas podrás imaginar otras pero hay muchas que están en el alcance no las tienes como dominio público y las puedes utilizar y de hecho pues la sensación que se tiene es que se utilizan pues con esos subterfugios comerciales de cuestiones comerciales o capitalistas o llamar como quieras para vendernos algo o para sencillamente claro en la medida en que te vendo lo que yo quiero pues ya estoy controlándote de alguna manera no estoy controlando tu decisión porque he conseguido que al final hagas lo que yo pretendía de la manera sutil que yo he sido capaz de convencerte no pues por por a través de los teléfonos móviles sobre todo página que entras en internet enseguida te salta ya la publicidad seleccionada dependiendo de lo que tú has buscado en la red eso es claro entonces te van van guiando no y bueno y las es que toca tantos temas esta película que tienen que ver con el pasado que él vivió pero que también adelantan temas que están vigentes hoy en día las fake news no las noticias falsas que están a la orden del día hoy lo bueno es que todavía podemos leer 1984 no nos lo han prohibido no de josh orwell y pensar un poquito que hacemos con esas tecnologías o que elegimos creernos o que no lo que pasa que volvemos otra vez un poco a la paradoja lo de las noticias falsas pensamos que es algo que está muy de moda a lo mejor es lo que decía un poco chema al principio de antes de ver la película nos pensamos que es algo que está como prediciendo el futuro o algo así y sin embargo uno de los motivos que llevó a orwell a escribir sobre eso es que estaba harto de ver cómo se manipulaba y cómo se tergiversaba la realidad y por parte de los dirigentes políticos no el mismo siempre se dice que en 1984 es una crítica al estalinismo no al comunismo de al que se sentía por otro lado muy cercano josh orwell y si efectivamente es una crítica importante a ello pero él sobre todo se quedó tremendamente escandalizado cuando vino a participar en la guerra civil española con todo su idealismo y con toda esa historia de voy a matar fascistas porque alguien tiene que hacerlo no y se quedó loco de ver lo que lo que en concreto pues los que él consideraba sus hermanos y sus correligionarios estaban inventando estaban falsificando la realidad estaban inventándose un fake news continuo incluso contra ellos mismos claro está entonces él se quedó horrorizado es que estaba prediciendo el futuro o estaba hablando de lo que a él en un pasado le había afectado de tal manera que tenía que volcarlo en lo que escribía no y tenía que denunciarlo entonces es que no sé a mí está esta película o esta novela lo que en el fondo me pasa es que produce un desasosiego tremendo en pensar que no aprendemos nada que no somos cosa que repetiremos los errores una y otra y otra y otra vez porque porque no sé no somos capaces de reflexionar sobre esto y sabemos que nos manipulan porque lo estamos comentando con toda la normalidad pero nos manipulan y nos manipularán y nos han manipulado y así vamos entonces no sé es un poco la sensación continua de desasosiego decir es que parece que no se puede romper esta esta dinámica de todas maneras creo que vamos progresando para que la humanidad progresa no en el buen sentido que le llamamos así un poco sí 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 es cierto que bueno de alguna manera siempre hay alguien en el poder que mueve los hilos de la sociedad pero yo creo que cada vez se va viviendo mejor con respecto a otras épocas en muchos sentidos que no hay que ser tan pesimista bueno porque es cierto que la historia muy bueno nos veo en este bando claro porque la historia que cuenta orwell realmente es muy pesimista con nuestra especie y nuestras sociedades es verdad que a orwell le cambió la vida le influyó mucho sus experiencias como participar en la guerra civil española dice que fue lo que definitivamente le cambió no esa experiencia por cierto tiene un muy buen libro que es homenaje a cataluña que habla de sus experiencias en él en el frente español y que luego muchos años después o unos cuantos años después que el louch utilizó como como base para como inspiración claro para tierra y libertad no y claro pues precisamente ahí ese es un poco el desencanto de alguien de alguien idealista con el fondo era yo sólo el que venía con ese a con ese sentimiento de hacer algo realmente por acabar con el fascismo y se llevó un chasco terrible cuando vio como entre la misma sus mismos correligionarios se tiraron los trastos a la cabeza que está muy bien retratado en tierra y libertad por otro lado aparece perfectamente esas luchas entre los del pom y los de la cnt y los del partido comunista y los de no sé qué y me imagino que le produjo también a él una sensación de frustración supongo que también es ese escepticismo lo que le llevo luego a escribir bueno y animal fan bueno como se reveló en la granja vale lo mismo que también son dos obras que en el fondo pues pues son muy críticas con el poder al fin y al cabo está muy bien porque eso existe y además es una realidad que vivió y como buen observador que era un hombre muy inteligente pues supo proyectar no en estas magníficas obras literarias pero bueno afortunadamente en la historia de la humanidad tiene también otros aspectos que no ha recogido orwell evidentemente pero que también también están pero desde luego obras como la de orwell son son necesarias y sin que esto existen eso está claro nos hace reflexionar lo vivió de primera mano pues ya empezó como policía en las colonias británicas persiguiendo la tradición familiar y bueno el manejo del poder no le gustó mucho tal como lo ejercía el imperio británico en las colonias y decidió cambiar de vida radicalmente estuvo viviendo pues como un obrero más en las peores condiciones posibles era un idealista podía vivir mucho mejor tiene una educación buena pero no decidió que esa debía ser su vida o sea cuando vino a españa el choque con la realidad con su ideal fue bestial pero luego cuando volvió a inglaterra después de lo que había vivido aquí y vio que los periódicos ingleses progresistas como manipulaban también la verdad también bueno es que creo que el trabajo en un departamento de propaganda y el que trabajaba en eso entonces bueno trabajo luego en la radio británica pero a unas sabiendas de que muchas de las cosas que contaban no eran verdad y bueno cuando acabó luego se fue también se incrustó en las tropas británicas en la invasión ya del continente cuando acabó la guerra fue cuando escribió 1984 en el año 48 cambió y lo plasmo y un poco todo lo que había vivido y cómo veía en el futuro yo creo que pretendía avisar no sé es una sensación yo creo que sí sí me ha pasado esto y esto todo lo que estáis contando y yo intento extrapola vamos hacer una predicción de futuro de hacia dónde vamos con lo que está pasando y vamos a esto sí sí desde su punto de vista obviamente esto que el plasma es una vela en la primera que acabamos de verlo es verdad que luego digamos que muchas realidades futuras me fueron dando un poco la razón no era tan visionario como parecía sino que algo de razón tenía en sus imaginario en sus predicciones y a mí me preocupa estoy de acuerdo contigo en que obviamente la película y la situación no es la actual en el sentido estricto es decir no ahí no salimos a la plaza a mirar una pantalla con a gritar por los dos minutos de odio de no de hecho en general creo que que somos más humanos la especie va mejorando creo yo que la libertad está en la esclavitud y esos mensajes están tanto que cuando él escribió esto estaba el estalinismo de pleno rendimiento en ese momento carne continuamente en los gulas y la hoja y el martillo estaban ahí que no veas no era otro contexto pero la desea de preocupación en el sentido de que desea denzel washington que es un contemporáneo nuestro y que la gente conoce por sus películas no sé en qué contexto y de qué por con qué motivo pero no sé si es que le preguntaban sobre él si conviene estar informado si es mejor no estar informado como era con el caso es que dice mira yo si no enciendo la radio pues no estoy informado dice pero lo malo es que si la enciendo estoy mal informado claro no tengo elección realmente no me puedo fiar de lo que me cuentan de lo que me escucho o leo porque hay gran parte de mentira lo que acabáis de decir en la bbc él se dio cuenta que hay muchas cosas que se contraron mentira cuando trabajaba pero bueno es importante una buena formación y una inquietud personal para saber elegir las fuentes a las que vas o no creerte todo lo que te dicen o tan importante siempre ha sido importante y hoy en día mucho más de las ventajas de hoy para poder discriminar lo que dices es tener acceso a esa cosa que lo que sea en la película realmente tiene acceso a nada quiero decir y es curioso porque claro el protagonista sí que tiene esa inquietud e incluso ese individualismo que es absolutamente bueno desde luego reprobable para la sociedad en la que vive pero ese afán de preservar mínimamente su intimidad aunque sea escondiéndose ahí debajo de la pantalla para que no lo vean y escribir o sea que hay gente que mantiene esa inquietud no ese deseo por saber algo y desde luego lo que sí que tenemos en lo que sí que tenemos claramente en la diferencia no a pesar de lo que estamos hablando eso lo que tú decías del optimismo a ver ya sabemos que se vive mal desgraciadamente muchas partes del mundo pero esto supuestamente es inglaterra no y a pesar del brexit y de toda la paranoia en la que están inmersos ahora por dios o sea en londres no tiene nada que ver con lo que son en la pelicula sí sí bueno de hecho la película el último europeo sí ya que ya lo del brexit se lo olía pero bueno el inso que es el socialismo inglés o sea al final son las siglas no quiero decir es que oceanía es estados unidos e inglaterra en fin aparte ahí es bueno y aquí más nada si daba lo mismo siempre estaban en guerra con el que no estaba en el día anterior o sea otro de los lemas que hay que tener guerra eso es mantener para mantener la paz muy curioso claro y está digamos una guerra pero miedo la seguridad amigos que es lo que nos va a procurar la paz pero que manteniendo esa guerra continua fíjate qué panorama y qué visiones de londres tan apocalípticas no salen no y ahora a pesar de yo qué sé de que esté el big ben cubierto de andamios no está en estado no están los cascotes por el ministerio de la verdad a la posverdad que todo tiene su más allá de vez tiene su aquel esta no es la única versión que se ha hecho de 1964 quizá una de las mejores por y por qué entre otras partes creo que por el reparto no sí sí vamos a hablar de john hard y de richard barrio de richard barrio estaría bueno hablemos hablemos la última peli era última peli de barton muy poquito después dentro del mismo 84 la película está dedicada a él sí claro es un homenaje no la vería no la no la vería a estrenar me imagino no john hard que que es claro es verdad que es iba a decir está magnífico es que yo no recuerdo una película en la que no esté magnífico porque a mí me guste especialmente no lo sé habrá quien no como siempre no puede ser eso no puede ser eso nos gusta a todos nos encanta para pelear bueno siempre empieza así no puede sacar es increíble incluso cuando da la vuelta a la tortilla y hace de malo en v de vendetta 2005 creo que esa peli no es un gran hermano estupendo sí sí es genial la verdad es que es un actorazo yo hay momentos en quiero decir porque además no es un papel lucido en cuanto a que no es muy contenido no puedes hacer tampoco es un actor histriónico no es especialmente exuberante en gestos y en cosas pero pero es que transmite tanto con tampoco que es un meritazo increíble a veces con una mirada con una caída de ojos con mover mínimamente la comisura de los labios y es que dices dios mío todo lo que este hombre me está contando aquí es a mí me resultan especialmente probablemente significativas las escenas estas en que está en medio de la masa no porque claro es tan distinto a la masa es cierto de físicamente no se transmite otra cosa eso es por eso la individualidad el que todavía a pesar de esas circunstancias haya quien mantenga ese ese afán y ese espíritu por ser distinto lo cual está muy bien la verdad es que ésta está impecable vamos incluso en el momento en los momentos en los que le vemos trabajando en su punto de trabajo se supone que es ese donde modifica las noticias para adaptarlas a lo que se supone que debe poner y tal y cual esa contención de la que tú hablabas ahí se ve mejor porque está digamos trabajando en contra de sí mismo porque se supone que no le hace ninguna ilusión estar haciendo esas manipulaciones y sin embargo pues tiene que fingir y tiene porque el hermano está dispuesto está observando y entonces constantemente hay que estar interpretando estar haciendo manipulaciones sobre el chocolate ni más y no 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 es cierto es una es un momento de esos que también te quedas sorprendido de la actuación de n es increíble son momentos y físicamente ese tono de piel que tiene nivio porque es que es transparente yo no jane esa piel tan blanca y ese aspecto enfermizo demacrado va muy bien con el ambiente general con la iluminación de la película esos tonos fríos grisáceo azul está fantástico claro la verdad es que la fotografía o esa elección para el contexto de la película es genial y está ayuda muchísimo y luego es su aspecto físico se adapta perfectamente a esa situación las primeras veces cuando la primera vez que se levanta de la cama si no recuerdo más de empieza a ser y es que está enfermo de alguna manera porque bueno cuando tiene que hacer la gimnasia en esta que hacen todos y queda un miedo horroroso y dices como como haga una flexión más se descuajeringa del todo y se muere aquí en directo no no es verdad en la última fase de la película con la tortura que es terrible porque además por eso precisamente por el aspecto físico que tienes que te crees que este es anime ya que no pueda tener que algo tan metafórico y tan absurdo como lo del 2 más 2 que haya que llegar al convencimiento de que no son cuatro que no son cuatro siempre en fin es que es muy duro eso lo coge de la unión soviética a orwell de 2 más 2 porque los planes quinquenales había un eslogan que era 2 más 25 sí hay que comulgar con ruedas de molino pues a la fue domingo generalmente ahí está si es tremendo que al final esta supervivencia no les hagan a la de la supervivencia en michael radford es el director de esta película se le recuerda principalmente por está y por el cartero y pablo neruda que también es suya es del 94 y el 94 94 alguna más recordáis del 2004 yo creo que cada 10 años hizo la película así interesante voy a decir hablar otras es que es curioso está el 84 94 es lo que tú comentabas del cartero en 2004 mercader de venecia digo porque me gusta el mercado bueno y luego en 2014 era la de el seyfred que también a mí me gusta porque más simpática más que es más a mí me gusta un anterior pero claro no sé si es de 74 después no sé exactamente qué años pero es anterior a esta si no recuerdo mal que es la de otro el español imagino se llama otro tiempo otro lugar si la de claro de los prisioneros de guerra y tal y cual yo me acuerdo que la vi hace muchísimos años y me gustó mucho pero me sorprendió también porque me pareció una película muy estamos hablando de la contención de la actuación pues igual no tratando un tema así una infidelidad al fin y al cabo de una mujer ahí con un prisionero de guerra y todo ese lío y me pareció una película además me pareció muy original cuando la vi no sé muy distinta a otras cosas que había visto me gustó creo que es un 10 lo que pasa que no ha hecho mucho cine yo creo no sé y aparte de esas películas recuerdo muchas más mejor no ha hecho pero no me suenan muchas más no lo sé o al menos películas que hayamos visto no y pero sí que me parece un tipo interesante hace cosas hace cosas por lo menos apuestas personales probablemente no no se deja llevar mucho por por la corriente por el rebaño otro otro disidente es que ya se había atrevido antes decías antes que había otras versiones de michael anderson si 56 o 57 sí pocos años después de escribirla y de morir de orwell con curioso tan rollizo claro con este pobre en la versión que se hizo en los años 50 bastante con johar sí bueno tendría a lo mejor más gramos de chocolate pero no pero es cierto que sí que son como actores verdad muy diferentes y por el modo de actuar y por todo no sé si que llama la atención parece que a lo mejor porque ésta la tenemos muy reciente también pero parece que pega más verdad hay un heart que es más apocalíptico no venga esto ya es el fin del fin de los tiempos no hay solución que solía bromear porque decía con el hecho de que casi todos sus personajes en las películas morían acababan muriendo aquí no lo vemos bueno bueno yo no voy a decir bueno es que para quien no haya leído la novela claro lo mismo nos callamos no lea porque no acaba exactamente como la película no acaban no aquí se permiten una licencia que no pero aquí yo creo que al final lo dejan como abierto lo dejan muy abierto cosa que no ocurre en la en la novela no aquí si lo dejan abierto esa frase final no sabes a quién se la dice plano claro que él diciendo y sorprendiendo yo creo vamos a ser mi interpretación sorprendiéndose de decir te quiero es decir el pensamiento no han sido capaces de lo que le dice ella cuando les van a detener o en un momento anterior hay algo lo único que no pueden es tu pensamiento no está preocupada decir y si consiguen hacer que te olvide claro lógicamente habrá acabado conmigo en el sentido de que es que me hablan robar el pensamiento los sentimientos eran los sentimientos y en ese plano final se sorprende diciendo te quiero o sea y ahí acaban como de tenemos que volvernos a ver en el encuentro final que tienen pero claro no sabemos si se va dirigido a ella al partido o a sí mismo sí mismo claro lo que lo que recuerda de sí mismo es que no sabes es bastante sorprendente tipo claro lo que cuenta de su madre y su hermana también es muy doloroso siempre en sus conscientes lógicamente pero bueno queda bien en la película dejarlo así un poco abierto que no sea tan agobiante porque es hasta un poco claustrofóbica una ventanita un hilo de esperanza no está mal bueno con que os quedáis esta peli javier empezamos contigo llevo tiempo pensando no te creas yo me voy a quedar con la escena de las ratas que es la la más terrible cual de ella porque hay una de las ratas muchas ratas la de la jaula la jaula es tremenda 101 os imagináis que os vayáis ahora a algún hotel y orden la 101 bueno 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 la habitación por favor bueno el hombre es posible encontrarte algún ratoncito por ir a alguna habitación en las casas victorianas estas no tan grande como estos bichos que hemos visto afortunadamente pero pues sí es muy gráfico como hasta qué punto puede llegar a ser el ser humano de cruel y de devastado y lo poco que le importa el poder muchas veces si determinadas cosas yo creo que un gráfico aposta es decir no no se ahorra ningún detalle en el libro como bastante más cruel también la entra más en detalles que aquí no te esperes un cuento de caperucita y bueno me ha pasado porque del resto bueno me puedo con algún otro detalle pero me gusta quedarme con también con las cosas malas de ciertas cosas tiene su peso sin duda claro el poner el llevar el dramatismo digamos la tragedia de esta gente al límite al límite en el sentido bueno voy a poner el ratón hasta más dentro no voy a ir más allá cuando dices de la novela pero realmente después de haber ido viendo toda la película llegar hasta ese momento y dice ah o sea que todavía hay más cosas se puede llegar más lejos se puede llegar más individualmente con cada hemos visto a gente que cuelgan a gente que le disparan durante la película antes de llegar ahí sin embargo esto te parece todavía más cruel o más difícil de digerir si es que se puede decir desde el punto de vista del lector o del espectador de la película porque la cara de terror que no estoy muy seguro pero yo creo que llega hasta decir que se lo hagan a ella sí 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 porque claro es igual que su compañero en la escena esa que decíamos antes le dicen que se lo hagan a él o sea es eso no puedes más claro todo tiene no puedes más un límite bueno pues intentaremos ser un poco medio optimistas a ver bueno no te sientas obligada ya que antes he dicho que no me viene el gran hermano pues vamos a vamos a las escenas estas en las que se esconden por decirlo de alguna manera me gustan un poco bueno me gustan me gustan un poco por el contraste con con todo este momento en que están siempre bajo bajo vigilancia las escenas en el barrio proletario no en la casa clandestina esta en la que están y porque son son de un naif en el fondo o sea ella viene con un festín que en el fondo es un festín que yo me imagino que para cualquier persona que por ejemplo ha vivido bueno que es que claro ellos tienen también los alimentos racionados al fin y al cabo no pero claro para alguien como yo soy o el que vivió guerras pues el que alguien aparezca con una confitura con café de verdad pues me imagino que es como algo bueno pues lo mejor que te puede pasar y en el fondo es algo muy muy tonto no es un detalle pequeñísimo pero es casi los únicos momentos en que puedes vislumbrar que puede haber una sonrisa o que puede haber una esperanza en los en los protagonistas entonces esas escenas en el barrio proletario que mira que es lumpen y que eso es terrorífico y esos rodeados de cascotes y escombros y tal creo que son bueno pues que son el contraste de la incluso el modo de vida de esta gente que como no cuentan con ellos para nada en el fondo les importan un bledo claro que en el fondo es lo peor pero sin embargo pues a lo mejor son un poco los que son más libres ¿no? llevado al extremo claro pero ahí Orwell también pone un rayito un mínimo rayito de luz hay porque en el fondo parecen dentro de toda su miseria tienen cierta libertad cantan cantan no pero son capaces de cantar por ejemplo la señora que está claro la señora que está ahí en el patio no pueden ni cantar claro ahí está ella era una rebelde de cintura para abajo bueno pero mira daba rienda suelta a su rebeldía también ahí porque en el otro sitio no había manera de dar rienda suelta a nada así que pero podía permitirse el lujo de tener kilos de más si la señora esta señora por supuesto la que está cantando en el patio de su casa mientras tiende efectivamente ¿no? por eso no importaba a nadie claro Cheva pues no sé yo algo porque sea un poco más dulce que resulta complicado encontrar en la película momentos dulces pero un poco por donde estaba ahora hablando Arantxa ese momento en el que ella Julia se pone ese vestido que debe ser lo más plus claro que encuentra para poder cambiar esa imagen de los monos esos que llevan habitualmente esos uniformes y se arregla un poquito y me encuentras guapa ¿no? es una sensación de ese pequeño reducto de libertad que comentábamos antes que parece que ahí si lo tienen a pesar de que luego descubrimos están súper observados y además con intención para trincarles quiero decir bueno pues vamos a dejarles porque ahora les vamos a enseñar todo y les vamos a hacer que se desdigan y que digan todas las herejías que han cometido ¿no? pero mientras eso pasa ellos disfrutan de algo totalmente al margen de lo que es el día a día ¿no? lo cotidiano que nos presentan y luego cuando están ella dormida en están juntos en la cama ya está dormida hay un momento que él dice no lo voy a decir exacto pero recordáis que algo así habrá alguna vez que esto sea normal o algo parecido realmente es una reflexión que quizá ella ni lo escucha pero es algo que piensa él en voz alta y dice bueno pues es como un deseo o una manera de verbalizar un deseo de decir y esto alguna vez no sería normal esto sería esto lo normal además fíjate me estaba acordando cuando has dicho eso ¿no? es que la única escena en la que en algún momento bueno en la que antes ha visto algo de libertad también es cuando curiosamente va a ver a Richard Burton ¿no? y él apaga la tele entonces dice ¿pero puedes hacer eso? y dice sí tenemos ese privilegio o sea no es libertad es privilegio es otra cosa ¿no? aunque él puede hacer lo que le dé la gana porque es bueno pues de la élite pero en el fondo son privilegios no es algo no sé cómo decir es diferente el otro es tan sencillo y tan natural para nosotros natural pero claro para ellos es algo increíble que yo creo que sí que está bien es la verdadera libertad no la de él apagar la tele es otro es otro lo que ellos hacen transgrede mucho más es mucho más transgresor que el pasar del gran hermano de vez en cuando ¿no? o sea que sí es curioso bueno el transgresor también es ver el callejón todas las semanas son apuntos de apuntos de originalidad ya ves bueno nos vamos esperamos que dentro de ese tiempo nos sigan observando hasta entonces gracias